¿Usted sospecha sobre brujería, sobre algún conjuro, su suerte, su salud, el amor se ve afectado? ¿Está sufriendo? ¿Siente que todo se les fuma, el dinero se les fuma, el amor se le va, tiene problemas con su pareja, su familia, sus hijos? ¿Usted sospecha sobre brujería, posiblemente usted sea víctima de brujería, yo por mi parte le ofrezco una solución, yo le ofrezco una solución sana, esto no es aquí como dice la gente que es que la brujería después se le devuelve, eso es mentira, eso es falso, eso se lo inventaron para que sencillamente personas como usted no contacten, no me contacten, no busquen de la magia, no busquen ayuda de este tipo porque van a pensar que va a ser malo. La brujería es muy buena o puede ser lo suficientemente mala como para que usted afecte a una persona, se busque venganza, yo lo invito para que usted me contacte, mejore su estilo de vida con magia, con vudú, con hechicería, con chamanismo. Cambie de vida, contácteme y yo hago que usted cambie desde el mismo momento en que empecemos a trabajar y eso va a ser para el resto de la vida sin necesidad de que usted se le devuelva nada porque aquí no se le va a volver nada. Eso del karma se lo inventaron, sencillamente contácteme y yo le voy a ayudar.